Costa Rica, la casa del primer congreso denominado para esta edición BIN 2015. En total se registraron 580 participantes de 60 países alrededor del mundo. El congreso corresponde a una iniciativa del gobierno de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores y Naciones Unidas, con el único objetivo de proteger y capacitar a los cientos de niños y niñas de las tecnologías y comunicaciones del mundo actual, de cuáles serían sus alcances, sus consecuencias, tanto buenas como malas. Muy contentos de ver jóvenes y delegados de todas partes del mundo. Tenemos personas de África, de Asia, tenemos personas de las Américas y la importancia de poder reunirnos todos en una actividad donde Costa Rica es el centro de atención y donde Costa Rica se está tratando de proyectar como un país que quiere utilizar utilizar las telecomunicaciones como una herramienta para desarrollo, para desarrollo social e inclusión social. Muy feliz, ¿verdad? De estar con ellos, de compartir con varias culturas. Son millones, son bastantes chicos de otros países, África, Europa, representados acá, igual que Sudáfrica también viene gente de acá. Y lo mejor de todo, ¿sabes qué es? Que juntos tenemos un bien común, que es el mundo, tratar de cambiar el mundo tal como está. Este martes en horas de la mañana, los jóvenes participaron de actividades relacionadas con el ejercicio. El objetivo era demostrar que el uso de la tecnología y las comunicaciones no debe estar divorciado de la actividad física. Como toda herramienta, depende de cómo se use, ¿verdad? Y el tema de las tecnologías es que nos ha abierto muchísimas puertas, las puertas del mundo, ¿verdad? Un joven ahora de Costa Rica perfectamente se va a poder seguir comunicando con otro joven que está aquí en el foro, que vive en Afganistán y que a través de las telecomunicaciones lo pueden hacer. Pero también tiene sus efectos negativos y uno de ellos es a veces el excesivo uso de las tecnologías en el sentido de que estamos llevando vidas muy sedentarias. Los niños tienen que aprender que la tecnología está bien para comunicarse, aprender al mismo tiempo, pero que también tiene sus peligros. Y la verdad es que es muy importante incentivar eso y también incentivar a los colegios el uso de la tecnología, pero también el movimiento y que siga moviéndose porque la obesidad infantil, el porcentaje está creciendo rápidamente y es alarmante. Ante la ONU logramos poner medidas de protección ambiental, medidas de ciberseguridad y un compuesto orgánico que ves a través de biomasa, que es para los automóviles. Es para un poco más ecológico, por si el combustible es un recurso que a un tiempo se puede acabar, tenemos el recurso de la biomasa, que es lo que se puede invertir para ahorrar más. Con esto los jóvenes le dan un mensaje a todos aquellos que son amantes de la tecnología y sus avances. Quisieron demostrar que el uso de la tecnología no implica una vida sedentaria. ¡Pura vida! ¡Pura vida!